Recién estaban hablando ustedes sobre que a la gente de izquierda le importa una raja cualquier cosa, se pasa por donde quiera las leyes y todo ese tipo de cosas no tiene respeto. Y fue uno de los motivos que yo me comencé a alejar de la izquierda cuando yo mismo quedé censurado, cuando me di cuenta que los que yo había ayudado, porque cuando los quilapayulos y yapus estaban en el extranjero, los pobrecitos que no podían entrar a Chile, estaban asilados. Yo era el quil que iba a carrascar con mi guitarra, cantar por ellos. Yo era el quil que iba para todos lados a cantar por los pobrecitos. Perdóname, perdóname, Oscar, que me río, pero los pobrecitos ganaban en todo el afuera, estaba pasando la raja. Mira, ellos vivieron en un exilio dorado de cinco estrellas. Claro, claro que sí. Ya, mira, a mí yo conversaba con ellos, incluso con Payo Grondona, me fui a almorzar una vez ahí a Bellavista, y él me contó la firme, me dijo, a nosotros llegábamos allá, nos tenían departamento, nos tenían gente a nuestro servicio, nos llenaban los teatros por orden del partido, hacíamos gira, éramos estrellas, todo el asunto. Entonces yo creo, mira, he sacado la siguiente conclusión para ti. Cuando los Iyapus fueron a Europa y se dieron cuenta cómo vivían los inti y los quilas, dijeron, tenemos que decir a alguna hueá que quiere la cagada, para que no nos desconectaran aquí, pero me exciliamos. Oye, Oscar, oye, Oscar, lamento no haber tenido esa inteligencia para haber hecho alguna hueá y haberme exiliado. No te sé que han estado, tú lleváis 30 años, yo llevo desde el cambio militar que me han perseguido, hasta el día de hoy. No te olvides que a mí me echaron hace poco, pues. No, 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 yo sé que no, Pati. Yo sé que no, y te digo, ¿y para qué decirte todas las incongruencias que existen? Porque aquí los rubios juegan azules, como la cata, o sea, aquí los rubios juegan azules son odiados, pero allá los exiliados le hacían rechupete a la alemana, tú. ¡Ja, ja, 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 ja! Y la alemana no tiene que ver con tu voz y tú, pues. Oscar, déjame contarte que parece que se corrió la voz que estabas acá, porque te estáis dejando la cagada para allá. Oye, Oscar. Oye, que les ha dolido a la izquierda tu comentario y tu... Claro, no solamente por tu inteligencia y tu habilidad para responder y todo, sino que porque es lo que conversábamos en este programa, es cuando a ti te cuentan, cuentan y tú dices, perdón, yo la historia la he vivido, no la he leído. Es que, no, pues si yo la historia la viví. Yo estoy inmerso en la historia de este país. A mí no me vengáis a contar hueás porque la sé. Desde que tengo 10 años para adelante, he estado metido en este cuento yo. Entonces, de repente cuando tú cuentas estas cosas, yo te entiendo, porque es así, el doble estándar. Ahora Iyapu hizo unas presentaciones en Chile, 40 millones, 40 millones. Por una tocada. En billete. 47. En MyPub. 47. Entonces... Ya, eso es lo que se sabe. Eso es el escándalo que salió. Eso vende. Ellos venden esa papa. La venden ellos. Pati, imagínate 30 años cobrando eso por concierto y teniendo 3, 4, 5 conciertos por semana. Durante 30 años. ¿Y cómo no se cambiaron el look, Oscar? Jota, ¿cómo no se cambiaron el look? Cata. Cata. Cata Pulido. Hoy me he reído con ganas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que a uno le molesta? Les molesta cuando uno dice la verdad. Cuando uno dice cuánta de esa plata que han ganado estos winchettocinos va a una población. Va a donde se acujere temporeras que se levantan a las 4 de la mañana con el cabrón chico colgando en la espalda o en un coche tapado con plástico porque yo le contaba a la cata que yo veo cuando voy a Santiago en invierno a las temporeras recogiendo papas aquí en el sector. Entonces, con el cabrón chico en un coche cuánta de esa plata que han ganado todas estas bolsas de mierda que han usufructuado de los winchettocinos porque han usufructuado de eso porque estos son cantantes de élite estos son cantantes quienes preparan el escenario no como uno, Oscar. Uno tiene que vender la entrada tiene que arrendar el equipo arrendar el sonido arrendar la weá puto, ojalá que vendamos la entrada ay, mamita. Y tienes que hacer una banda para que la gente sepa porque te bloquean en todos lados. Mira, muchas veces yo me siento muy identificado contigo porque yo una de las oportunidades hace muchos años atrás me trajo algún problema a lo que yo comenté porque es verdad yo dije yo no soy cantante de embajada yo soy cantante de restaurant de hoteles y de teatros donde hay que pagar una entrada y yo sabía y yo sabía por qué lo decía yo tenía claro por qué lo decía yo a mí me van a ver y pagan la entrada a mí no me ponen a la gente a mí no me ponen a mí la embajada de Italia nos llama a todos los chileos vengan a ver a la Pati Maldonado no, yo voy a Italia y buscaré la forma como ganarme la vida entonces a uno le ha costado mucho más por ser frontal por decir la verdad y eso les duele profundamente pero profundamente Oscar que uno les diga la firme entonces cuando uno les dice a ver ¿cuánto hay ganado en 10 años? ¿cuánto tú has donado a los colegios que son pobres? que los niños yo te lo cuento esto Oscar porque tengo dos hermanas profesoras tengo una hermana directora de un colegio modelo en un lugar muy complicado de alto riesgo en el fondo entre comillas de gente muchos trabajadores pero de mucho narcotráfico y hay guachitos chicos que llegan de repente en el invierno con con chalitas con calcetines ¿me entendís todo lo que te quiero decir o no? mi pregunta es ¿sabrán estos hueones que hay niños que llegan en el invierno con jaguayén y calcetines? ¿sabrán? ¿sabrán que hay hogares de ancianos que están todo el día los pobres viejos meados y cagados porque no les pueden cambiar pañales porque no hay plata ¿sabrán estos hueones? ¿habrán ido alguna vez? no yo